Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Muy bien, llegó el momento de desayunar. A ver, se nos invita Fabián a un tecito, ¿no? Ahí con canela, con poca y nuevas presentaciones. Láncero, láncero, láncero. El desayuno amerita que nosotros podamos disfrutar. ¿Saben qué? Estoy pensando. ¿Saben qué? Mañana voy a usar el té de canela para hacer una elaboración para desayunar. ¿Podemos hacer un té frío? Un iced tea para mañana. Aquí hay tacita por si quieren el té también. Bien, buena opción entonces, ¿no? Hay que poner a hervir agua entonces. Bueno, 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 qué rico la canelita. Mañana va a ser un té. ¿Este es de canela? Ese es de canelita. Tengo un canela. ¿El con clavo de olor? ¿El con clavo de olor y canela? Hay con limón también. Hay con limón. Vamos a dejar acá. Hay que probarlo. El té windsor es el mejor. Lo voy a poner por allá. Bueno, para mañana entonces un iced tea con limón. Espectacular. Está espectacular. Miren, mis enteritas, voy a hacer hoy una tostada, mirad. Una tostada francesa con pan de hamburguesa. Rima y todo. ¿Cómo han rimado? Así va a salir eso. Esto es el desayuno en tan solo cinco minutos. Arrancamos a la cuenta de tres, dos, uno, cero. Bueno, vamos a preparar primero la base que es leche, huevo. Leche y huevo, la base. Voy a explicarlo en la segunda parte. Leche, huevo. Vamos a poner. ¿Cuánto huevo? Media taza de leche acá para dos huevos. Entero, ¿no? Claro, el huevo entero. Media taza de leche y dos huevos. Dos huevos. Vamos a mezclar aquí, miren. Esta es la base para hacer una tostada francesa. ¿Se dieron cuenta que hoy no tengo canela aquí? No tengo canela. Sí, no hay. No tengo canelita. ¿Ya? Hay frutilla. Hay frutilla. Y hay leche y leche condensada. Eso. Mire, mi gente linda. Yo no puse azúcar acá porque vamos a usar muchos dulces hoy. Sartén con un poco de mantequilla. Volumen aquí a mi cocinita. Si quiere que le ayudemos en algo, usted nos dice. Ahora vamos a comenzar. Vamos a empezar con la parte que ustedes pueden ayudar. Miren, mezclamos bien huevo con la leche. No mucha leche porque hay que, ¿ya? La idea solo es mezclar o que se forme algo. Vamos a poner acá para que sea más fácil. Miren, tengo el pan de hamburguesa. Como el pan de hamburguesa viene así, más bonito, ¿no? Hermoso. ¿Lo metemos entero o lo cortamos? Grande es el pan de hamburguesa. Eso. Lo cortamos por la mitad para que no quede tan alto, ¿ya? Ya, ya, ya. Lo cortamos por la mitad y vamos a quedar. Para que absorba mejor también en la leche y huevo. Exacto. Y miren el tamaño, ¿ya? Un tamaño hamburguesa, diría yo. Tamaño hamburguesa. Ahora, miren, ya está aquí mi sartén calientita con mantequilla. La gente mirándonos acá. Sartén con mantequilla, sí. Renato, si no quiero usar mantequilla, puedo usar aceite un poquito nomás, ¿ok? Para no perder el sabor que queremos. Aceite de oliva también pueden utilizar, ¿no? Un poquito, un poquito. Bueno, lo que es de su preferencia. Aquí le damos la opción. Lo voy a dejar haciendo eso a ustedes. Miren, ¿qué van a hacer? Miren, una vuelta, dos vueltas. No hay que poner mucho, ¿ya? Por los lados no hay que poner mucho. Tiene un nombre esto, la francesita. Tostada francesa, sí. Miren, y ponemos acá. Ya, vamos a hacer cuatro. ¿Quiere que vaya haciendo el jugo? Vamos con el jugo para, miren, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién quiere hacer esto? Ya, yo voy a hacer perder la mano. Ya está bien. Nicole, cuando esté doradito, vamos a dar la vuelta. No, porque con el mundo corre peligro eso. ¿Por qué? Porque uno para su boca, otro para... Ahorita vamos a dar la elaboración. Fabi, a ver. No, yo me sé que me seque mis manitas. Voy a sacar un trapo, sacarle un trapo a Nicole, porfa. Claro. Usted que conoce más que nadie está conmigo. Ahora, vengan para acá, mientras Nicole y Edmundo se encargan de las tortadas francesas. Fabián y yo vamos a hacer la elaboración del jugo. Miren cómo vamos a hacer. Primero, vamos a colocar en el fondo de un vaso. Quiero ver eso, por favor. Miren, un poquito más de yogur. Ya, un poquito de yogur. Ya. El yogur de su preferencia. Sí, yo estoy usando frutilla hoy porque... Esa va a ser la base, ¿no? Esta, una base. Miren, un poquito de yogur, un poco más acá. Está bien, está bien. Muy bien. Un poquito más. Eso es todo por ahora. ¿Pueden ponerle yogur de coco, yogur de frutilla? Ya está. Mentira. Ya está. Aquí tengo. Ya está. Ya está acá. Perfecto. Un litro de leche. Muy bien, échiselo todo. Un litro de leche. Y vamos a poner, como un litro de leche, vamos a poner ocho cucharadas de alimento. ¿Cómo va todo ahí? El mundo te abandonó, ¿no? Ocho cucharadas. Solicita ayuda, dice. Chocolate. Una. Dos. 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 Tres. Tres. Grande, ¿no? Cinco. Cuatro. Cinco. Es que estaba grande. Vamos a poner todo. Seis. Todo. Seis. No, pero aquí hay ocho. Yo puse cucharadas de alimento. Fabio, traeme unos poquitos de hielo, por favor. Le traigo, por favor. Repito lo que estamos haciendo. Una mezcla de chocolate con frutilla, que es un clásico. Y los dos de la vez están haciendo las tostadas. Hay que dejar que esté bien doradita, ¿ya, chicos? Ya. Va bien, le cuento hasta el momento. Hay unos helados mal parqueados. Hay helados, ¿no? Ya está llegando la época de los helados. Ponemos hielo aquí. Vengan para acá, Marquillo, conmigo. Ponemos hielo acá. Ay, qué rico. Hielo. Hielito, hielito. Hielito, hielito. A ver. Un minuto con 17 segundos. ¿Ya está o no? ¿Hay alguno o no? Deme, yo lo voy a dejar bien. Muy francesino. Yo lo voy a ir sirviendo. Vamos para acá ahora. Este puede sacar lo yo. ¿Cuál es la que ya están? Pongan aquí, por favor. Eso. Menos de un minuto nos queda. Es una eternidad. Como decía Cate Chaves, me río de Janeiro. Pongo acá, crema, mirá, luz de leche. Luz de leche, muy bien. Y voy a cortar acá, unas frutillitas. Qué rico. ¿Saben qué? A los más pequeños en casa, a los chicos, a los niños, les va a gustar, ¿no? Sí. Les va a encantar. Miren, miren, miren. Y queda como unos guafos, ¿puede ser? Es un guafos. Es decir, puedes echar despacito, Fabi, para que no se mezcle todo. Bien despacito. Bien, miren lo que está haciendo Fabiana. Esto quería mostrarle. Eso. Miren, Fabi, esto que quería. Ya tenemos acá terminado. Ya estamos terminados. Solo estamos sirviendo, ¿ok? ¿Cuál es la que ya está? Ya. Después, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a poner acá. Vamos a servir esos dos ahí. Miren, ponemos así. Ay, se movió. No pasa nada. Qué rico. Y aquí ponemos azúcar impalpable o azúcar glass, como llaman azúcar glass. Miren, un colador. Miren acá. Ya terminé. No me griten. No me griten. Ya terminé. Miren, azúcar glass. Miren, miren, miren. Eso es para la decoración, ¿no? Miren, 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 miren. Ahora, si quieren un poquito más de glamour, pueden hacer eso. Miren lo que voy a hacer ahorita. Un poquito más de glamour. Miren. A ver. Miren, 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 miren. Si queremos. No, señor productor. Ya hemos terminado. No seas así. ¿Cuánto más o menos gastó en presupuesto? Más o menos para esa cantidad. Me jugó para pedir cuota en mi casa y hacerlo. No, mentira. Para ir a comprar la ingredientes. Diego, ya sabe tu hermano que pedir cuota. ¿Cómo le llaman a tu hermano? Fernando. Fernando. Él llega y come nomás. No pregunta. Mira acá, miren ahí, miren qué hermoso. Y este cone, dulce de leche y frutilla. Quedó hermoso. Miren cómo ha quedado el juguito. Ya se mezcló así. ¿Ese ya está? Ya está. Qué belleza. Bueno, bien. Me gustó la ayuda del mundo. Lo ha hecho excelente. Se está preparando el mundo. El mundo está perfilando, ¿no? Sí. Buenísimo. El jugo también ya está entonces completo, ¿no? Ya está el jugo. ¿Cómo hicieron el jugo? Fabi, explícanos el jugo, por favor. Hicimos la leche, un litro de leche. Le echamos ocho cucharadas de chocolate. De chocolate. Y ahí sí quedó. Buenísimo. Ya podemos. Y le echamos hielo también. Muestren los dos niveles, por favor, del jugo. Eso quiero que muestren. ¿Cuál es? Venga, el mundo. Muy bien. ¿Ya está entonces? ¿Qué era el mundo? Miren, ya mostraron esos dos niveles, miren. Mira qué hermoso. Ay, miren eso. Miren qué hermoso. Eso quería. Esa idea, miren. Buenísimo. Queda bien. Me encanta la frutilla. Con el chocolate, el yogur. Espectacular la combinación. Háganlo, de verdad. Qué delicioso. Este es increíble, Renato. Es una combinación perfecta. Queda loco, ¿no? Porque dentro un poco de yogur, un poco de... Buenísimo. Ahora quiero que prueben la tostada francesa con pan de hamburguesa. Los dulces nos da felicidad, ¿no? Entonces hoy va a ser un día maravilloso. Y le hacen ese desayuno también en casa y lo comparten con toda su familia. A ver, prueben ahora esto. Voy a ver a que están quemando allá. Está delicioso. Ustedes tranquilos nomás. ¿Qué tal? Está delicioso realmente. Así que ya sabe, usted probé a prepararlo en su casita. Y si usted no estuvo atento a este desayuno, hágalo a través de las redes sociales. ¿Cómo quedaron? Quedó delicioso, seguro. A ver, voy a probar. Espectacular. A ver. ¿Cómo le decían? 100 puntos, Renato. Se pasó, de verdad. Hay una similitud con los waffles, ¿no? Buenísimo. El pan le quedó muy bien. Voy a meter pedazo grande a la boca, así que habla. Buenísimo, rico. Hágalo en su casa, de verdad. Le va a gustar la sugerencia que nosotros le damos acá. Es para que usted lo pueda realizar en su casa con ingredientes muy sencillos. Y más o menos gastó unos 25 bolivianos, ¿no? Se dan cuenta. Están calculando ahí. Más o menos. El acidito de la frutilla. De la frutilla. Está riqueza. Como dulce. Esto sí que fue un buen desayuno. Gracias por acompañarnos. Queremos decirles que esto fue un desayuno en tan solo 5 minutos. Y gracias a la gente del té, Winsor, porque mañana tenemos un súper té y por supuesto que está en la cocina con nosotros. Del frío para mañana, ¿no? Té con canela. Ya saben, gracias Winsor que está con nosotros aquí en la cocina. De al día de la revista. Gracias. Ya volvemos. Esto fue el desayuno en 5 minutos.